Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 12, preguntas, ruegos e informes. Hay dos preguntas por escrito realizadas por el Partido Socialista. La primera la va a formular el señor Pascual. Sí, con su permiso. En el pleno ordinario del mes de octubre de 2019, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción dedicada a la regulación del patinete eléctrico a través de la modificación de la ordenanza municipal de circulación adaptada a la ley 18-2009 del 23 de noviembre, de reforma del texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo oportuno. En ese mes, además, se constituyó una mesa de trabajo para reformar y reorganizar todas las ordenanzas municipales. La citada mesa se constituyó y se reunió tres veces durante los meses de octubre y noviembre y no se olvidó a convocar y la ordenanza no se ha modificado. Por todo esto, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos que se nos conteste a la siguiente pregunta. ¿Qué actuaciones han realizado el Grupo de Gobierno para la regulación de los patinetes eléctricos en la ordenanza de circulación? ¿Cuándo se va a someter a su aprobación por el Pleno? Sí. Le contesto a estos seis. Si no, mejor haga la siguiente pregunta y le contesta a las dos. Casi mejor así. Por eso pregunto. Formule la… Ah, se refiere usted a la siguiente pregunta… Descrita. Metida por registro. Le contestan y luego formula la siguiente pregunta. Vale. Vale. Señor del Barrio. Gracias. Bueno, respecto a la regulación de la ordenanza de los vehículos de movilidad personal, ¿se está pendiente de que se haga una ordenanza estatal, una ley que regule los vehículos de movilidad peatonal? Ahora se ha sacado una instrucción, pero todavía no tenemos nada en claro. A petición de Medina I, yo hablé con el concejal, el señor Alonso, y le pareció oportuno que hasta que no tuviéramos esa ley y todo bien claro cómo iba a ser, no avanzáramos ahí. A mí me pareció bien y se someterá a Pleno cuando esté redactada. Gracias, señor del Barrio. Señor Pascual, tiene la palabra para formular la siguiente pregunta. Correcto. Muchas gracias. Con su permiso, nuevamente, procedo a la lectura de la siguiente pregunta, la que dice que el Grupo Socialista ha conocido que el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Medina del Campo se encuentra en 31,90 días, incumpliendo, entre otras normas, la Ley Orgánica 2 barra 2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Para los socialistas nos preocupa, en este sentido, que desde el Ayuntamiento no se esté dando un servicio correcto a todos los proveedores que facturan a nuestro consistorio y que, en realidad, no dejarán de ser autónomos y pymes, en su gran mayoría, de Medina del Campo. Por todo esto, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos que se nos conteste a la siguiente pregunta. ¿Qué políticas se van a llevar a cabo desde la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Medina del Campo para evitar seguir incumpliendo el periodo medio de pago a proveedores? Gracias, señor Pascual. Tiene la palabra el señor Salcedo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias por su pregunta y la respuesta voy a intentar ser breve. Ninguna. Lo que se ha producido ha sido una excepcionalidad y no ha sido necesario. No obstante, y ahí están todas las actas de las comisiones y los diferentes plenos que hemos tenido, en el que este concejal, responsable del Concejalía de Hacienda, les advirtió por activa y por pasiva que el atraso de la modificación presupuestaria y del reconocimiento extrajudicial de crédito podía traer graves consecuencias a este Ayuntamiento del pago medio a proveedores. Y no solo insistí en eso, sino que se lo reiteré en innumerables ocasiones, en privado y en público, y ahí están las actas, y ustedes hicieron caso omiso. Así que, en ocasiones hay que mirarse más el ombligo. La licitación de la cubierta del estadio en breve, por fin, por fin. Sabe que soy insistente con el tema. Usted quedó en transmitirme el proyecto, me dijo que lo tenía en un CD, bajé a por el CD, no estaba el CD, me dijo que me lo iba a trasladar. Espero que no tenga esas dificultades con el CD, con el escáner y le ruego que… Sí. El señor del barrio me dijo que lo tenía en un CD del proyecto, porque yo tengo interés en conocerlo. Fui a por el CD, el CD no estaba, me lo iban a grabar y me lo iban a trasladar. Y entre el escáner, el CD y el USB, pues el señor del barrio al final no nos transmite ninguna información. Yo le ruego que nos lo haga, nos lo transmita, porque tenemos intención de ver el proyecto, no la mesa de contratación, que nos fiamos de la tramitación que se realice, sino del proyecto. Más. Hace más de dos meses solicitamos, vía registro, que el concejal de Hacienda nos trasladase a los diferentes grupos las facturas de los gastos protocolarios 2020. Hemos tenido que solicitar incluso un escrito a la secretaría que solicitábamos que nos informase sobre nuestros derechos del acceso a la información. Ese escrito está, han pasado muchos meses y el señor Sacedo no nos traslada la información de las facturas. Yo le pregunto si está ocultando algo y cuándo nos lo va a trasladar, porque verbalmente lleva meses diciendo que nos lo va a dar, pero no lo traslada. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, esta pregunta la he respondido en otra ocasión, pero no me importa volverla a responder, señor Barragán. Y en aquella ocasión le vuelvo a reiterar la misma respuesta, que es la siguiente. Usted tiene el control de los gastos, tanto del concepto como del importe, como del número de factura en todas las resoluciones y todos los decretos de alcaldía. Y usted es muy consciente de ello. ¿Por qué no ha podido ver las facturas? Por un hecho muy claro. Desde intervención, después de un problema que tuvimos con una factura que fue publicada, cosa que no se podía, se decidió no trasladar ninguna factura en formato PDF o en formato de correo electrónico y que se accediera físicamente a la factura, a ver las facturas que ustedes quisieran. Evidentemente, el estado de alarma se ha levantado el pasado día. Pase usted cuando quiera verlas. Gracias. Gracias, señor Salcedo. Siguiente pregunta, ruego. Yo le reitero, tengo un informe de intervención, hay una falta de acceso a la información. Si esto no se soluciona, tomaremos las medidas legales necesarias. La siguiente pregunta es para la señora González, espero, pero si no, que me conteste… Señor Barragán, usted, formule la pregunta y ya decidimos nosotros quién le contesta. De acuerdo. Hay un servicio de ayuda a domicilio en nuestro ayuntamiento. Entendemos que la gestión, tanto con la empresa como con las trabajadoras, no ha sido la adecuada y ahora la empresa nos reclama unos importes que no tendríamos que estar pagando o no tendríamos que pagar si hubiésemos hecho una gestión adecuada. Es más, trabajadoras de este ayuntamiento nos trasladan que los primeros meses sí que cobraron, pero que luego no cobraron y que les están diciendo que, además, tienen que recuperar las horas. El ayuntamiento paga y la empresa a las trabajadoras le dicen que tienen que recuperar las horas. Yo les solicito al grupo de Gobierno que nos expliquen cómo está la situación, cómo va a ser esa tramitación con la empresa, cómo va a ser la tramitación con las trabajadoras y en qué situación estamos. Gracias, señor Barragán. No sé si la señora González quiere contestar o contesta por escrito. Creo que es mejor que conteste por escrito porque, además, se han formulado varias preguntas. Hemos intentado hacerlo lo mejor que se ha podido y en las comisiones así se lo hemos hecho saber a todos los grupos políticos. Gracias. Gracias, señora González. Se le contestará por escrito, señor Barragán. Siguiente pregunta, señora Vázquez. ¿Van a ir ruegos y preguntas juntos o van por separado? Usted formule los ruegos diciendo es un ruego o una pregunta. De acuerdo. Pues, antes de nada, pedir disculpas por haber interrumpido a mi compañera la señora Moíno, pero quería aclarar que las ratas no son polinizadores. Señora Vázquez, ¿puede usted formular un ruego o una pregunta? No es el turno de las disculpas. No, solo quería pedir disculpas. De acuerdo. A ver, tengo un ruego. Me gustaría que se dejara de atacar, que si la izquierda, que si no sé qué, que si no sé cuál, y que se nos llamara cada vez una cosa, que es que ahora he descubierto que pertenecemos a Esquerra Republicana, que ya es la novedad, porque yo lo del venezolano, el Partido Comunista, no sé qué, ya lo tenía asumido, pero Esquerra Republicana ya me parece mucho. Agradecería que dejaran de incluirnos en ningún grupo, porque somos un grupo municipal. Sí, 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 es un grupo municipal. Entonces, ¿pertenecemos a Medina? Ya. Vale, preguntas. Me gustaría que el señor concejal de urbanismo, que supongo que es al que corresponde, nos contara cuántos contenedores se han instalado para discapacitados, dónde se han instalado y qué criterios se ha seguido para instalarlos en esos puntos en concreto. Sigo con las preguntas y me contesta todas. Es que hay otra para él. Es que otra también es para ti. Pues formulela y le contesta. ¿Cuándo vamos a ver esa campaña informativa de cómo funcionan los contenedores y qué hay que echar en cada uno que nos prometió en el anterior pleno que estaba preparando? Gracias, señora. Vázquez tiene la palabra el señor del barrio, si es que quiere contestar. Sí. Contenedores accesibles, para discapacitados accesibles, hay un porcentaje que se llegó a un acuerdo con la empresa. Este concejal no está en el pliego, es una mejora que hemos introducido nosotros y que lo han aceptado. No ha instalado ninguno porque estamos pendientes de determinar la instalación definitiva de todos los contenedores y luego determinar dónde tienen que ir esos contenedores accesibles que están en el mercado de ganados, pero que todavía no están instalados. Y luego, respecto a la campaña, pues se ha mantenido una reunión con Nación a la semana pasada. Esperemos tenerlo a lo largo de este mes. Gracias. Gracias, señor del barrio. Señora Vázquez. Una aclaración. Creo que hay un contenedor de ese tipo en frente de CEUS, en Lope de Vega. Creo. Es que es el que hemos visto. Por eso sé que existen. ¿De acuerdo? Gracias por la información. Otra pregunta. ¿Para cuándo? Yo entiendo que parece que en este ayuntamiento hay problemas tecnológicos. ¿Para cuándo se va a resolver el problema con el 010 o se va a notificar a los ciudadanos de Medina desde el ayuntamiento que el 010 no es gratuito? Y el coste que tiene, como se hace, por ejemplo, en la página del ayuntamiento de Valladolid, que indica lo que cuesta llamar a ese número desde cada una de las compañías. Porque nosotros ya lo hemos hecho público, esto en nuestro grupo municipal, precisamente porque no lo hacía el grupo de gobierno. Y hace dos meses que se lo notificamos. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor del barrio. Como usted bien sabe, señora Vázquez, porque lo hemos comentado varias veces, lo que nos ha transmitido en todo caso la compañía suministrador es que no tiene una tarificación especial. Estamos trabajando para revertir. Y si no hay otra manera de que no tenga tarificación especial, sea un teléfono que abone la llamada del ayuntamiento. Gracias, señor del barrio. Insisto, quiero decir, no es esa la cuestión. Eso lo sabemos porque, además, hemos hablado varias veces. Nosotros, antes de hacerlo público, habíamos hablado con ustedes, les hemos dado un mes de margen, antes de notificarlos, de hacerlo nosotros público. Lo que queremos saber es cuándo lo van a hacer público a los ciudadanos de Medina, que al final son los interesados en saber si les cuesta o no les cuesta. Yo entiendo que hablar con las compañías de teléfonos, creo que todos los aquí presentes hemos tenido que pelear alguna vez con alguna. Y sabemos que es arduo y difícil. Pero creo que los ciudadanos de Medina tienen derecho a conocer que están pagando por un servicio que se les anuncia, porque se sigue anunciando, por lo menos en la radio, como gratuito. Entonces, creemos que es importante que eso se dé a conocer por cuestión de transparencia, que se nos llena la boca hablando de transparencia y cuestión de eficacia. Simplemente, muchas gracias. Gracias, señora. No me costaba que se estuviera transmitiendo esa información. Se mandó quitar el teléfono gratuito, lo de llamada gratuita, provisionalmente. Pero si no está hecho, mañana se hará. O sea, sin falta. Y si no está hecho, pido disculpas porque pensé que estaba hecho. Gracias, señor del barrio. Señora Vázquez. Pasamos al grupo de ciudadanos. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Nada. Pasamos al grupo de Medina primero. ¿Tienen algún ruego, alguna pregunta? Señora Moíno. Sí. Bueno, primero quiero hacer un agradecimiento, si me permiten, a la solidaridad de Medina del Campo, ante el llamamiento de una joven medinense que, por un tema de salud, ha pedido a los vecinos una colaboración económica para poder tratar un problema de salud. Y tengo que decir desde aquí que se ha alcanzado el objetivo marcado por esta joven medinense. Nos congratulamos de ello y dar las gracias a todos los vecinos de Medina del Campo, que, a pesar de las circunstancias, han sabido subir al carro de la generosidad. Dicho esto, quiero plantearles una cuestión que nosotros habíamos planteado en alguna comisión. Y la verdad es que, con las explicaciones de la concejala y la técnico, nos habíamos quedado, bueno, pues conformes a lo que nos habían dicho. Pero vemos que este problema no es… O hay un… Hemos contrastado datos y lo que queremos aquí es que la concejala pertinente nos lo aclare, porque vemos que no es lo que hay en la calle. Y estoy hablando de la Escuela Infantil Castillo de Colores. Me acaba de llegar hace poco tiempo, vía WhatsApp, que están buscando las trabajadoras el apoyo para no perder su puesto de trabajo. Están haciendo un llamamiento a recogida de firmas a los padres de esos niños que ya llevaban algunos a través de sus hermanos siendo usuarios de este servicio público en Medina del Campo y que nos han planteado, yo cuando me he interesado por este tema, bueno, pues cuanto menos me ha sorprendido lo que me han hecho llegar por parte de la dirección de Castillo de Colores. Entonces, yo les quería hacer una serie de preguntas y lo que me gustaría primeramente saber es que desde que CLECE les notifica al ayuntamiento que no quiere hacer una prórroga de su contrato, ustedes se han movido haciendo algún tipo de estadiaje de la población que podía ser usuaria de ese servicio. Ustedes han hablado en primera línea con esas trabajadoras para ver si a lo mejor ellas mismas querrían licitar como cooperativa para seguir dando ese servicio a los niños de Medina del Campo. Lo que yo les quiero preguntar a ustedes es un tema que a mí, la verdad, me ha quedado bastante perpleja. Es que cuando están recibiendo… Un segundito, por favor. ¿Puede dejarnos claras las preguntas? Una es que si… ¿Por qué no se han podido…? Se la repito ahora mismo, sí. Pero píndase a las preguntas porque es que si no, no vamos a saber a qué contestar. Vale, pues nada. CLECE les anuncia a ustedes antes del episodio COVID que no tiene intención de hacer la prórroga de ese contrato. ¿Ustedes en ese momento hablan con las trabajadoras o hablan con alguna otra empresa para ver…? Esa es la primera pregunta. Sí, la primera. Si estarían interesados en continuar con este servicio en Medina del Campo. Segunda pregunta. ¿Saben ustedes… Han hablado con los trabajadores de la escuela Castillo de Colores sabiendo cuántas personas serían subrogables en un nuevo contrato y cuántas perderían su empleo si no hubiera los niños suficientes? ¿Nos pueden decir ustedes si ha habido algún tipo de escrito de apoyo desde la actual empresa CLECE a sus trabajadoras? ¿Han tenido ustedes alguna reunión, aunque no nos consta, pero lo queremos aclarar, con las trabajadoras de CLECE o con los padres que tienen a sus niños en esa escuela infantil? ¿Nos pueden decir ustedes si conocen las plazas de matrículas del año 2018 y de 2019? Porque se da la circunstancia de que hay más plazas en el 2019 que en el 2018 y, aun así, ustedes parece que quieren eliminar esa línea de escuela infantil. Sí, sí, perdón. Tenemos conocimiento de que ha habido 45 preinscripciones cuando ustedes deciden que ese servicio no es rentable y que, de alguna manera, pues quieren eliminar esa segunda empresa concesionaria de este servicio público. Yo les pregunto, ¿tienen ustedes desconocimiento de que esto es un histórico y algo que pasa siempre? No en enseñanza obligatoria, donde la preinscripción ya marca a los niños que va a haber en las escuelas, pero en educación infantil la gente se va subiendo a esa escuela a lo largo, primeramente porque hay muchas mamás que todavía no han dado a luz, no han sabido cómo van las cosas. Señora Moíno, por favor, la pido. ¿Saben ustedes? Lleva para hacer, no sé, seis preguntas, lleva cinco minutos de intervención. Bueno, yo entiendo que esto no es una gincana, señor alcalde. No es una gincana, pero es que está haciendo usted una intervención que no vamos a saber responderla según lo está diciendo. Yo la estoy apuntando todas las preguntas, pero yo la pido. Yo estoy segura de que su concejala tiene el conocimiento suficiente y la soltura para responderme, no se preocupe. Muy bien, yo les quiero preguntar por qué razón se está llamando a padres que antiguamente, o sea, en el año anterior han estado en Escuela de Colores diciéndoles que o hacen la inscripción en la escuela infantil de San Francisco o de lo contrario no van a tener plaza en el ayuntamiento. Creo que es algo que es muy directo y que no y que desde luego a nuestro grupo se nos ha planteado de verdad unas dudas y unas inquietudes que cuanto menos nos parecen alarmantes. ¿Es que ustedes han decidido ya que quien no vaya a San Francisco no va a tener opción en Escuela de Colores? Creo que es un tema muy importante y sobre todo porque esto está en la calle, está habiendo una campaña de recogida de firmas. Creo que no han aclarado este tema ni a las trabajadoras ni a los padres usuarios de esa escuela infantil y es necesaria esa aclaración. Creo que están dichas todas. Bien, las preguntas son suyas, no mías. No sé si están dichas todas o no. Bien, yo sí que voy a pedir que no se utilice en este caso el populismo ni la demagogia en temas tan importantes como es este. Desde el primer momento se les ha informado a todos los grupos políticos de la situación que teníamos en las guarderías. Ya creo recordar que fue en el anterior pleno donde el Partido Socialista formuló una pregunta. Nosotros le contestamos diciéndoles en la situación en la que estábamos y que a cada paso que se diera se iba a informar a los grupos de cada una de las situaciones. Me consta que la concejal de Cultura, Educación y Cultura y la técnico de Educación se ha reunido con todos los grupos explicándoles todas y cada una de las situaciones y de las decisiones que se podían o se iban a tomar. Entiendo que todas las dudas que usted, señora Moíno, podía tener en un momento dado se las debería de haber efectuado a la concejala de Cultura o a la técnico responsable de Educación en ese momento de la reunión. Pero usted ahora alega a un WhatsApp, a una petición de firmas que se está moviendo en la calle para traer al pleno este tema. A mí me parece un tema tan delicado que creo que deberíamos de tratarlo donde se ha tratado, que es en las mesas de trabajo en las cuales Educación se ha reunido con cada uno de los grupos políticos. Creo que el resto de grupos políticos no consideran que es tan poco importante este tema como para no traerlo al pleno. Lo podían haber traído cualquier grupo político al pleno y ninguno ha hecho mención de ello, precisamente porque creo que se ha dado toda la información habida y por haber en estas reuniones. Mire, señora Moíno, yo le voy a decir, CLECE es la empresa que toma la decisión de no renovar ese contrato y de no adherirse a la prórroga que estaba en ese contrato. Entonces, una prórroga solo se puede llevar a cabo si las dos partes están de acuerdo. Como en este caso la empresa no está de acuerdo en llevar a cabo esa prórroga, pues el ayuntamiento tiene que tomar una decisión con respecto a ese contrato. Y teníamos solamente una posibilidad, porque el informe económico y el informe técnico del servicio de educación no era viable. Entonces, con un informe técnico que no es viable no se puede licitar ese contrato, señora Moíno. Y yo entiendo, está aquí la concejala, entiendo que de esto se les ha informado en la reunión. Por lo tanto, ahí tiene la respuesta a una de las preguntas que usted hace. ¿Por qué no damos opción a que se presente una cooperativa, una empresa o las propias trabajadoras? Porque no podemos, por ley, sacar a licitación un contrato que tiene un informe técnico negativo. Esa es la primera pregunta. ¿Cuántas trabajadoras pierden su puesto de trabajo? Mire, señora Moíno, yo no la puedo contestar a esa pregunta, porque en el momento que no se saca ese contrato las trabajadoras pertenecen a una empresa. Yo no sé lo que va a hacer esa empresa con esas trabajadoras. No sé si las va a dar trabajo en otra guardería que tenga en otro municipio. No sé si va a despedir al 50%, al 100% o a un 15%. Como tampoco sé si en este caso… Perdón, voy a ir por orden cronológico. En este caso, el ayuntamiento podía tomar dos decisiones. Una vez que no podíamos licitar ese contrato, teníamos dos opciones. Una, cerrar la guardería del Castillo de Colores y la siguiente opción era ampliar el edificio, el lugar de trabajo, a la empresa que llevaba la guardería de San Francisco. Esas eran las dos opciones. Una, cerrar la guardería y que todos los niños acudieran a la guardería de San Francisco. Cerrar la del Castillo de Colores y que todos los niños acudieran a la guardería de San Francisco o dejar abierta la guardería del Castillo de Colores y que la empresa que llevaba, la de San Francisco, utilizará el edificio para llevar a cabo su actividad de una manera más amplia y, de este modo, dar servicio absolutamente a todos los niños de Medina del Campo. Con respecto a las plazas de las matrículas del 2018 o del 2019, yo no la puedo informar de esas plazas, pero seguramente que la técnico de educación, si no la ha informado ya, ella lo sabe perfectamente porque lleva muchísimos años gestionando educación y conoce perfectamente este servicio y la situación de las guarderías. La causa que nos lleva a tomar este tipo de decisiones es que hay menos niños en Medina del Campo y, por lo tanto, no sabemos por qué circunstancias, si es por la falta de natalidad, si es por el COVID, no sabemos por qué circunstancias, no tenemos los suficientes niños para tener un informe favorable y poder licitar ese contrato. ¿Conocemos que esto es un histórico? La repito, estoy seguro que la técnico de educación conoce perfectamente lo que ha sucedido en años anteriores. ¿Que se está llamando a padres desde educación? Pues imagino que se está llamando a padres para hacerles un recordatorio o para informarles de la situación y recomendarles qué es lo que tienen que hacer para que sus hijos puedan ir a la guardería. Y, en este caso, las decisiones que se han tomado con respecto a dónde tienen que ir los niños, a qué guardería, pues son conformes a la gestión de las mismas. Quiero decir que no puede haber dos niños en una clase en una guardería y otros dos niños de la misma edad en otra clase de otra guardería. Hay que agrupar a los niños por edades y yo entiendo que así se ha hecho en la Concejalía de Educación, repartidos en las dos guarderías. La decisión yo no sé si es buena, si es mala. A nadie entiendo que nos gusta la situación que tenemos en este momento. Entiendo que nos gustaría a todos una situación de muchos más niños, haber podido sacar, haber podido licitar ese contrato y que hubiera otra empresa que se hubiera podido presentar, pero no ha sido así y así se ha explicado a todos los grupos. Por lo tanto, este ayuntamiento no ha hablado con las trabajadoras, porque no son trabajadoras del ayuntamiento, tampoco directamente a mí me han preguntado las trabajadoras, pero estaré encantado de informar a cualquier persona, cualquier trabajadora, pero como ciudadana, no como trabajadora de la empresa, o a cualquier padre de la situación. Pero creo que la Concejal de Cultura está a disposición, tanto de todos los grupos, como de las propias trabajadoras, como de los padres, para informarles de todas estas cuestiones. Pero sí que pido que no hagamos, por favor, demagogia y populismo con estos temas, que son temas muy delicados y son temas que entiendo que no debemos tratar de una manera escabrosa y confundir, en este caso, a los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Siguiente pregunta o siguiente ruego? Sí, claro. Y únicamente por aclararle a usted, desde que yo estoy en este ayuntamiento, informes… No, 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 señora Moíno, no empecemos, por favor, señora Moíno, no empecemos. Es el turno de ruegos y preguntas. Usted no tiene la palabra para contestarme. Me ha preguntado una serie de cosas, he intentado responderla. Siguiente ruego o siguiente pregunta, por favor, señora Moíno, por el bien del Pleno, se lo pido. Bueno, le ruego a usted que tenga en cuenta de que los concejales que estamos en las bancadas tenemos cierta experiencia. Y se lo digo porque informes de reparo por parte de la intervención municipal y de los técnicos ha habido en todo momento a todos los servicios públicos. No hay que olvidar que vamos al teatro en déficit y estamos cansados de escuchar a la interventora decir que estos servicios van en precario respecto a las arcas municipales. Sí, voy al ruego. Bueno, pues le rogaría a usted primero que atendiera a los padres y a las trabajadoras de esta escuela infantil para trasladarles esto mismo y que de una manera clara se viera si efectivamente puede haber cabida para un arreglo a esta situación laboral que entiendo es dramática para muchas trabajadoras que ven peligro a su puesto de trabajo. Atenderá su ruego y estaré dispuesto, tanto la concejal de educación como yo, para atender a estas personas como a cualquier ciudadano. Muchas gracias, señor alcalde. Respecto a otro tema, vemos con preocupación que vamos a tener un verano caluroso, un verano en el que además la vegetación está desbordada. Y usted ha comentado en alguna ocasión que iba a recoger algún tipo de convenio del ayuntamiento con los bomberos de diputación para, de alguna manera, llevar a cabo esas actuaciones en Medina del Campo cuando los bomberos que pertenecen a la Diputación Provincial no se pueden hacer cargo de alguna cosa. ¿Se ha reunido usted si ya han llegado a algún tipo de acuerdo en este tema? Pues no me he reunido, es profeso, para hablar del convenio que podemos llegar a tener con la Diputación Provincial, pero sí que conozco el interés de la propia Diputación y del Servicio de Extinción de Incendios, que es el intentar tener algún bombero más localizado en Medina del Campo para poder dar servicio a nuestro municipio. Ese es el principal interés que tiene el servicio. No obstante, en cuanto me reúna con el propio diputado y compañero que lleva este servicio, les informaré de lo que hablemos. Muchas gracias, señor alcalde. Y, por último, quiero un ruego respecto a la población de Gómez Narro, donde nos han hecho llegar los vecinos, de que el cementerio está en una situación deplorable. Conocemos que el titular del cementerio es el arzobispado de Valladolid y queremos preguntar al concejal si ya se ha puesto en contacto con el arzobispado para dar solución a este problema de deterioro y abandono de este cementerio, que entiendo es un tema pues muy sensible para la población de Gómez Narro. Gracias. Gracias, señora Moíno. Tiene la palabra el señor del Barrio. No. Gracias, señor del Barrio. Siguiente ruego, siguiente pregunta. Con su permiso, señor alcalde. Varios ruegos, más ruegos que preguntas. Me gustaría saber si el ayuntamiento ha pedido ya el escudo del RACA 4147 que está en el cuartel, que en uno de los plenos le pedimos que se lo pidieran al Ministerio de Defensa para que no desaparezca antes de la fachada y poderlo tener en un lugar emblemático que pudiera ser el ayuntamiento. Si no lo han hecho, pues le ruego que lo hagan, si puede ser. Se atiende al ruego, señor Alonso. Me gustaría saber si ya se ha pedido a la Diputación el tema del registro de bienes inmuebles y de bienes muebles que tiene el ayuntamiento para que se presentó como moción y que se iba a pedir a la Diputación el inventario de bienes, ¿vale? Saber si ya se ha solicitado. Comunica al señor secretario que está enviado. Vale, muchas gracias. Bueno, como todo el mundo ahora sabe, estamos todos saliendo de casa muy alegremente. Sí me gustaría pedir un poco de limpieza en el tema de los parques municipales, en concreto, pues el que está cerca de Mercadona, Chopal, Las Salinas, están en un estado bastante lamentable. Lo que se puede hacer con las personas de mantenimiento que tenemos al ayuntamiento, pues que se arreglen lo máximo posible de hierbas, de rastrojos y de mala situación. Le quería también pedir… Señor Alonso, le informo, aunque era un ruego, le informo de que la decisión de este equipo de Gobierno es no abrir de momento los parques por seguridad, ya que no vamos a poder vigilarlos, no vamos a tener personal suficiente para vigilar todos y tampoco vamos a tener personal suficiente para desinfectarlos cada vez que los utilicen los niños. Por lo tanto, la decisión que se ha tomado es no abrir ninguno de los parques de Medina del Campo de momento. Sabemos que se puede por ley, pero creemos que debemos de ser cautos y precavidos en este tema, así como en otros temas, como en las piscinas. Nuestra intención es abrir con las medidas de seguridad, con todas las medidas de seguridad y unas pocas más, porque entendemos que podemos llegar, pero en este caso de los parques entendemos que no podemos llegar y, por lo tanto, se ha decidido de momento no abrirlo. Vale. Pues quitaríamos el de Mercadona y meteríamos a ver el Chopal y las Salinas, que son araras verdes, no el parque infantil, pues sí quitar todo lo que se pueda, porque últimamente el tema de las Salinas mucha gente va allí a los merenderos y… Se toma razón. Tal. Quería hacer un ruego, en este caso al concejal de policía local, sobre el tema de la vigilancia en las peñas de Medina del Campo. Estamos viendo cómo los jóvenes ahora están buscando lugares donde reunirse y hay vecinos ya con preocupación, como ven, que las medidas de seguridad con respecto a las mascarillas o las distancias de seguridad pues no se están cumpliendo y ahora mismo hay bastantes problemas, pues porque esté la policía un poquito más pendiente. En concreto estaban hablando de una peña que debe estar por la calle Logroño, que debe estar bastante conflictiva. Antes escuchábamos al Partido Socialista pedir el tema de la ordenanza con respecto a los vehículos, vamos, los patinetes que entendemos todos, aunque existieran otras maneras. Nosotros pedimos en especial la ordenanza de Ornato y Vallado de este ayuntamiento, porque entendemos que es una ordenanza que hay que modificar en pequeños puntos, puede ser muy rápido y podría ser sacar bastante. Le queremos pedir al concejal de Deportes, en concreto un documento que nos dijo que iba a transmitirnos con respecto al tema de las piscinas municipales, donde queríamos saber todo el personal que se va a contratar, cuánto dinero va a hacer falta para esa contratación, cuánto dinero a mayores nos va a costar a los medineses, pues tener abierta las dos piscinas municipales y las medidas que se van a tener allí. Si ya está construido o está por construir todavía la pared trasera que se cayó, que estábamos pendientes de la pared de muro, y bueno, pues para saber si exactamente el día uno vamos a tener, porque estamos a nada y si eso ya va a ser, entiendo que será por escrito. Y esta ya es un ruego también. Hemos aprobado hoy ya un tema con respecto a lo de la residencia de ancianos y volvemos a reiterar algo que ya hemos dicho en la comisión. A nosotros nos gustaría que Medina del Campo, la residencia futura en Medina del Campo fuera la punta de lanza de esa nueva estrategia, de esas nuevas medidas, de ese nuevo modelo. No modelo general, sino modelo el tiempo asistencial, la gente que tiene que estar trabajando dentro, dentro de esta nueva normalidad. Se han visto que las residencias no están dando todo el fruto que tenían que estar dando o han tenido determinados problemas y nos gustaría, pues eso, que cuando vayan a la Junta de Castilla y León a decir qué modelo vamos a hacer y cómo lo queremos implementar, queremos que Medina del Campo sea la punta de lanza de esa nueva forma. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. ¿Algún ruego, alguna pregunta más por parte de Medina primero? ¿No? Bien, pues pasamos al Partido Socialista. Tiene la palabra la señora Alonso. Muchas gracias. Bueno, en principio creo que voy en el mismo sentido que David en el último punto del orden del día que el señor Alonso, perdone. En el punto quinto del orden del pleno se ha aprobado la realización de una consulta preliminar respecto al expediente de la contratación y construcción y explotación de la residencia para personas mayores. Como quiera que hay dos circunstancias que yo considero que condicionan la realización de este proyecto. Por una parte, que el modelo que nos exigía la Junta desde el año 12 aproximadamente y que fue aprobado en el año 16 del modelo Mi Casa ha sido recurrido y anulado tres veces por el Tribunal Superior de Justicia. Según me consta, aún no se ha aprobado. Y por otra parte, además como consecuencia de la pandemia COVID-19, se ha manifestado que se va a revisar el modelo de gestión de residencias de mayores. Por estos dos motivos, que yo creo que pueden ser determinantes para la construcción y gestión de nuestra residencia, consideramos que debíamos –no es que no me atrevo más que decirlo– a pedir una reunión a la Gerencia de Servicios Sociales, en la que estemos los representantes de todos los grupos políticos y un representante de la Plataforma Ciudadana, como hemos venido haciendo desde el principio que se intentó gestionar esta residencia. Yo creo que les rogaría que lo reconsideraran y que todos los grupos políticos pudiéramos saber el modelo de residencia antes de lanzarnos a hacer algo que todavía no está regulado. Gracias. Se toma razón del ruego, y sí que la puedo decir, señor Alonso, que no tenga usted ningún miedo en decirlo, que estaremos encantados de acudir con ustedes, siempre y cuando no hagan enfadar a los consejeros y a los directores generales. Por favor, se lo pido, que no es bueno hacer enfadar a la mano o a la cuchara que te da de comer. Me llevo bien con el director general y con la consejera. Lo sé que usted se lleva muy bien. Está solicitada ya, me informa el concejal. Bien, gracias, señor Alonso. Tiene la palabra la señora Rebollo. Con su permiso, señor alcalde. Bien, a lo largo de este año hemos podido comprobar que han ocurrido una serie de faltas de protocolo y se comentó este hecho en una de las comisiones a las que he asistido y se nos contestó que, bueno, o se nos reprochó tal vez que ustedes no habían recibido ningún listado, ninguna norma de protocolo de nuestra legislatura y que lo habíamos hecho desaparecer. Yo quiero comentar que nosotros no recibimos nada y que nada dejamos, por lo tanto, porque nos tuvimos que buscar la vida, tuvimos que buscar la cantidad de decretos que hay publicados y, sobre todo, porque contábamos ya con una persona, con una concejal que tenía cierta experiencia y conocimientos previos en cuestiones de protocolo. Una vez dicho esto, sí quisiéramos rogar que, al no ser una cuestión baladí, porque se pueden cometer esos errores que ofenden a personas y que ofenden a instituciones, y francamente no hay necesidad de ello, pues que organicen un protocolo firme, tanto para actos religiosos como para actos civiles, un protocolo bien documentado y asesorado, porque en muchas ocasiones el creo que esto es o a mí me parece que, pues puede llevarnos a cometer fallos, como hemos visto, de personas que no perteneciendo a la corporación, pues ocupan puestos de concejales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto es un ruego, que se organicen ustedes, por favor. Vale, se atiende al ruego. Bueno, respecto a la pregunta de los parques, que yo me traía muy preparadita, ya la ha contestado usted, pero sí voy a pasar a otra pregunta, que es la segunda vez que la planteo en este pleno y que la primera vez se me contestó que estaban en ello y, bueno, me gustaría saber cómo estamos ahora y me refiero al grupo de la batucada. Hemos visto a este grupo, pues animar Medina en muchísimas ocasiones, la verdad que alegran las calles, que da gusto ver cómo ellos mismos disfrutan y nos hacen disfrutar. Hubo un proyecto de convenio que no pudo ser terminado en la anterior legislatura. Para ello se les indicó la necesidad de que se hicieran una asociación independiente, así lo hicieron y ellos cumplieron. Pero nos ha llegado la preocupación de algunos de los miembros del grupo en que la cosa parece que no marcha. Entonces, mi pregunta sería, ¿se ha firmado ya por ambas partes ese convenio que en su momento me dijeron que se iba a retomar? Le contesta la concejal de Cultura. Señora Aranda. No, que no he apagado yo. Ahora. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Con su permiso, señor alcalde. Sí, recientemente he mantenido contacto con ellos y, bueno, como bien sabrá, hasta que no se aprueben los presupuestos no podemos firmar el convenio. El borrador sigue ahí. Sí que se ha disminuido el importe, como bien sabrá también, por los presupuestos enfocados a las medidas del COVID, pero ellas ya son conocedoras y, de hecho, vamos, me consta que ya no se les ha puesto ningún impedimento en que ellos puedan seguir realizando sus ensayos, aunque sí, como el edificio municipal está cerrado fuera, pero se les dará… Pero es que ahí no podemos hacer nada por mantener las medidas sanitarias. Entonces, por nuestra parte, nunca ha habido ningún problema, ni lo va a seguir, ni lo va a haber. Vamos. Bien, gracias, señora Aranda. Siguiente pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Nada más. Gracias. Gracias, señora Rebollo. Tiene la palabra el señor Magro. Ya para finalizar, con su permiso, señor alcalde, pues yo le voy a hacer un ruego y el ruego es que usted sea valiente, como ha dicho aquí, que lo seamos todos, que tenga esa valentía, que convoque el Pleno sobre el estado del debate del municipio y podamos todos los portavoces debatir con usted sobre cómo se encuentra Medina del Campo ahora. Pues no se preocupe, que yo convocaré el Pleno y, como yo voy a atender a su petición de valentía, espero que usted atienda la mía y pague todas las comidas que ha hecho durante ocho años. Así que, ahora sí, finalizamos una vez. No sé si tiene más preguntas, entiendo que no. Finalizamos la sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Suerte y mucha salud.